KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos, yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Hoy continúa el juicio de Dainelle Lane, la mujer acusada de robarse a un bebé del vientre de su madre. El juicio comenzó ayer con el testimonio de la sobreviviente del ataque. Michelle Wilkins recordó la noche del incidente, ocurrió en marzo del año pasado, la noche en que su bebé, Aurora, murió. La fiscalía dice que Lane golpea a Wilkins con una lámpara antes de apuñalarla y cortarla al bebé de su vientre. Lane enfrenta cargos de intento de asesinato y término ilegal de un embarazo. Casi un año después, Wilkins dice que recuerda cada momento de esa noche. Amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.